La Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, la Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la Coordinación Estatal de Formación Continua, invitan a los siguientes webinars que se llevarán a cabo el martes 16 de noviembre, Educar en Tiempos Difíciles, el lunes 23 de noviembre, El Poder de la Mente en el Desarrollo de las Habilidades Socioemocionales, el lunes 30 de noviembre, Logo Educando, Guía Didáctica para Educar con Sentido, los cuales serán transmitidos por Facebook y el canal de YouTube de Educación Socioemocional. Para que ustedes se registren únicamente dan clic aquí y automáticamente los va a redireccionar al canal de YouTube de Educación Socioemocional. Yo les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar directamente. Les dejaré este enlace y puedan disfrutar de estos. Aquellos que ya pasaron, por ejemplo, el del martes 3 de noviembre y el del lunes 9 de noviembre. No se preocupen, aquí también están, los van a poder disfrutar ustedes ya que quedan grabados en este canal de YouTube. Así que reiteramos la invitación para que puedan participar, asistir y visualizar estos webinars de Educación Socioemocional. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas